Señor, si alguna persona me manda a mí algo grave, no lo hago. ¿Por qué? Porque eso me cuesta la vida y porque Dios merece esa entrega total. Amar a Dios, servir a Dios, es la satisfacción. En toda amar y servir, dirá San Ignacio. Ni quebrantar un mandamiento que es divino que me obliga a pecado mortal. Señor, Virgen María, tú has querido colaborar con Cristo, con esa aceptación de ser Madre del Redentor. Y ahora que estás en el cielo, nos cesa a todos en Dios. Ves bien nuestras necesidades. Ves nuestro entendimiento, que a lo mejor está engañado. Ilumínalo. Ves nuestra voluntad, que es débil. Ah, esto hay que dejarlo para otro. Esto es cosa de otro. No, no. Ilumina nuestra inteligencia con la verdad divina, de la verdadera doctrina de Cristo, que es la humildad verdadera. Y luego, fortalece nuestra voluntad. Quiero lo que Dios quiera. Y si una cosa es grave, yo no lo haré nunca. O por un empujón o un escándalo, yo la cometo, mil veces caigo, mil veces me levanto. Señor, Virgen María, tú que nos veas todos en Dios y que sabes la situación en que estamos. Si nosotros estamos primero Dios por encima de todas las cosas, aunque me den todo el mundo o me quiten la vida, danos un, diríamos, un espíritu martirial. Sí. Antes perder la vida que perder a Dios. Porque si pierdo todo, lo he perdido todo. Ese Cristo que soy yo, no lo he hecho yo al fondo del abismo y al olvido. Soy de Dios, todo de Dios, siempre de Dios. Venimos de Dios, vamos a Dios. Entonces el sentido de la vida se ha perdido. Pero no permitas tú, Madre de Dios, que nos ves a todos en ese corazón de Dios que tú estás mirando, nos vea a todos y vea nuestra situación. Sálvame, sálvanos. Y por tanto los cristianos decimos una vez, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, rosario, sí. ¿Por qué? Porque tengo que salvar mi alma y la de 7.500 millones de personas. Luego, tú no tienes nada que hacer. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y a mí qué le importa? A mí no me importa mi hermano, a mí me importa mi hermano. Y por tanto, en esta primera manera de humildad y de amor, yo quiero que este nivel de amor lo tenga todo el mundo. Y es que si no lo tiene, no se salva. Y el que se salva sabe, y el que no se salva, ¿de qué le sirve lo que sabía? Señor, Señor. Y por eso los misioneros van a todas partes para decir que Dios es bueno, que Dios que la salvación, que cada uno obedezca a la palabra divina, que cada uno dígala, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que aprenda en el Padre Nuestro y que viva en el Padre Nuestro. Todos los ejercicios espirituales de San Ignacio se resumen precisamente en el Padre Nuestro. Por tanto, todos amigos del Padre Nuestro y del Ave María, como las armas de los humildes, más poderosas que las bombas atómicas. Si con bombas atómicas se deshace una ciudad, con el Padre Nuestro salvamos a una humanidad entera. Luego, por favor, no quiero seguir adelante. Sí, quiero rezar con vosotros, Señor Padre Eterno, como tú, que todo el mundo se salve. Hijo, tú has dado la vida por todos, para que cada uno sea capaz de dar la vida por ti y por la humanidad. Espíritu Santo, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Pues yo te pido, Señor, que nos des ese primer grado de humildad, ese primer grado de manera de humildad o de amor. Sí, catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, primera manera de humildad, estar dispuesto a dar la vida antes que cometer un pecado grave. En todos los primeros momentos, la segunda parte, la segunda manera de humildad. Diego Muñoz les saluda con paciencia y humildad la segunda parte de este programa, catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Gracias.